Son las 5.25 de la madrugada y hay un compadre raja durmiendo en la moto No estará muerto este güey Flaco Oye Flaco Flaco Está montecadito güey No, está retirando Oye Se la sacó Oye Flaco Oye ¿A dónde y tú? En la plaza ¿A dónde? En la frente Oye, carabinero Dispierta Carabinero güey Oye Oye Caballero Caballero No, este está Qué bueno No importa No importa Yo Caballero ¡Gracias!